Les puedo asegurar que en Venado Tuerto había 10 cantores que no sabían con cuál quedarte. Les fue muy difícil al jurado elegir 4 para que vinieran a Salto. Y realmente les puedo asegurar que los 6 que quedaron afuera, ninguno era despreciable. Nosotros escuchamos muchos cantores, pero realmente todos a un nivel impresionante. Así que igual que en La Plata cuando fue con los bailarines. Los bailarines de La Plata fueron maravillosos, muchas, muchas parejas. Y que vos decías, bueno, ¿con cuál me quedo? Realmente no quería estar en la piel de un jurado para poder elegir ante semejante nivel. Así que bueno, recontentos con seguir con esto del tango y tener tantos chicos. Y bueno, y ahora tener esta posibilidad de que, bueno, tener la subsede en la ciudad de Buenos Aires. Y que estamos tratando de que nuestros chicos vayan a bailar también a Buenos Aires a esta subsede. ¿Cuántos finalistas de los dos festivales van a estar en la ciudad de Salto? Todas las preliminares, los que ganaron en las preliminares de La Plata, Venado Tuerto y Ciudad de Buenos Aires, los que salieron primero entran en la final directamente. Segundos, terceros y menciones especiales entran en las semifinales. Bueno, yo creo que para cerrar también con el tema de talleres, estamos trabajando para el año que viene ya, de cara al 2017. Por lo tanto, estamos recibiendo propuestas, proyectos, iniciativas, para quienes quieran sumarse a ser parte de los talleres 2017 de la Casa de la Cultura. Del mismo modo que convocamos a los artistas que todavía nos falta registrar, que se acerquen con su propuesta, con sus proyectos, a charlar, a debatir, las puertas están abiertas absolutamente para todos. ¡Gracias!